Pedro te negó tres veces, mil veces yo te he negado Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado Hoy te vengo a decir que me arrepiento Yo que soy de los tuyos, yo que sigo a tu lado Pedro te negó tres veces, mil veces yo te he negado Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré Te he negado, Señor, y fui cobarde Porque no quise dar, porque no acabaré Tuve miedo y fingí no conocerte Y al pasarte a mi lado, yo te he dado la espalda Pedro te negó tres veces, mil veces yo te he negado Pedro te negó tres veces, mil veces yo te he negado Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré Tis por, te he negado Tis por, te he negado Tis por te negó